mire si yo soy una belleza mira cómo está la mariposa hoy por todo mariana ve la cotorra como me grita cosa vea con mi narzo buco mi peluca y vestido a esta sensación entre estas son aquí ahorita y me pasó un patrullero por el largo me estaba así con él con el lanzo buco abajo yo pensé hay me va a meter una tronco de multa y si no lo que hicieron fue meterse conmigo decirme cosas no dudes tú que vienen para atrás porque se quedaron como medio que intriga de subirme esto no hace que la gracia me cueste car ese chiste me va a costar dos mil tres mil pero la verdad estoy matadora me conseguí este vestido lo que no con tres habitan ahí las habitan las están pendidas para echarle como que media trapo así y tiramos unos senos en aquel chanquero tú crees que para que una dama una reina una princesa como ellos y no tenía zapatos me tuve que tirar estas botas unas botas rusas de esa de antes que yo tengo ahí escucha para allá como gritan cosas me dicen perra esos son los admiradores míos que me siguen y me dicen es una locura mira para allá como me gritan ay qué locura ay qué linda son jóvenes mordieron el anzuelo el libre que cojan la carne si ellos ven la carne no se metieron ni me dieran tantas cosas los voy a dejar que estoy en una zona aquí complicada y no vaya a ser que me callan arriba o aparezca la policía de nuevo y en vez de meterse conmigo me metan dentro de la patrulla bueno si al final me meto con ellos pero dentro de la patrulla chao ay me comentan y me dicen cómo me ven mi nueva rápido mi nueva look la mariposa traicionera caminando por marionada vestida como tiene que haber vestida vestida toda su vida pero bueno que voy a hacer la vida es así chao chao mira ese tubo elito mira la música voy a caminar un rato policía por aquí no hay déjame subirme en la sub bye i love you so much les amo forever cuídense be careful okay y e inspirense en mí that i am your inspiration bye y y y y y y y